Como siempre, la ciudad de Famaillá con eventos trascendentales. Nos preparamos para recibir la Navidad entre todos. Plaza San Martín será el lugar desde el 15 de diciembre con desfile de carrozas alegóricas a Navidad. Cientos de mamás y papás Noel, árboles navideños, pesebres, todos los personajes de Disney. Con un impresionante sistema de efectos, luces, sonido y nieve artificial. Un acontecimiento único en el país, preparándonos para recibir la Navidad desde el 15 todos los fines de semana de diciembre. Famaillá, la ciudad del bicentenario donde la patria cuenta su historia. Invitan José y Enrique Orellana, Superior Gobierno de la provincia.